Solo tú, barco y cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Dónde más está el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón a mi corazón Solo tú, frente al frente Os saludan al pasar Como es el saludo Esta tarde me das luz para encender ¡Pasión divina! ¡Pasión divina!